Después como a los 14 años más o menos, 15, pues fue que empecé a reparar televisores solos y recibí algunos cantazos porque eran en aquel tiempo los televisores eran de chasis de metal y daban corriente. Entonces cuando despegaba el cable de la pantalla de alto voltaje pues a veces se quedaba con carga y me descargaba. Era cantazo. Entonces llega un momento en que yo hice a contra pero yo puedo resistir a esto y entonces fue que empecé. Pero sientes dolor? Un calambre, un calambre intenso y que se contraen los músculos. Yo notaba que muchas personas hablaban de electricidad y porque de hecho hay que tener respeto y hay que saber con qué uno está trabajando. No toda la electricidad mata. Pero que en teoría el amperaje es que mata. Pero yo me he pegado en barras de 400 amperes, de 240 voltios y 120 con 200 amperes. Pero en alta tensión no me pego. Porque eso son las bambúas y las queman, las explotan, imagínate. Pero se me van a estar en mis ojos. Oh, ok. Está bien. Bueno, hasta luego, llegada a los que salen, eh.